... ...porque poner en servicio esta estación va a ser enormemente positivo... ...porque va a conectar la línea de metro que da servicio a las Tablas y San Chinarro... ...con el tren de cercanías... ...que es muy importante para Madrid... ...porque nos lleva al aeropuerto de Barajas... ...y Barajas no hay que olvidarlos, la primera industria de nuestra comunidad... ...y por ello es esencial que esta línea de cercanías pueda ponerse en servicio íntegramente cuanto antes... ...porque va a contribuir a potenciar una infraestructura que es absolutamente clave para todos nosotros... ...para los madrileños, pero para todos los españoles como es el aeropuerto de Barajas. Porque sé que está prácticamente cerrado el acuerdo que nos va a permitir ofrecer a los madrileños... ...un nuevo punto de conexión entre cercanías y metro. En este caso, la futura estación Costa Brava entre los barrios de Mirasierra y de Monte Carmelo. Y gracias a este acuerdo, que supone otro ejemplo de colaboración y de integración de los esfuerzos en beneficio de los ciudadanos... ...la Comunidad de Madrid podrá llevar adelante la fase final de la obra de prolongación de la línea 9. El próximo lunes creo que abrimos la primera estación a Mirasierra. Y lograremos llegar a la estación de cercanías con la garantía de que nuestro proyecto... ...y el proyecto del ministerio serán absolutamente compatibles y complementarios. Muchísimas gracias, ministro.